Comencemos con este conjunto que se ve hermoso donde utilizaron una tela estampada para poderlo realizar y vemos que la parte del crop top es muy sexy con un escote bastante pronunciado y para cerrar este escote le colocaron con la misma tela varias tiritas para cerrarlo y se ve muy muy original. Tú puedes utilizar otro material para hacerle esa parte del cierre, sin embargo ya queda de tu creatividad. El short es un corte alto lo cual hace que tu figura se note mucho más y te veas muy hermosa. Aquí tenemos este tipo también de conjunto que utilizaron una tela de color lila que se ve súper tierno. El crop top también es un escote pronunciado y le agregaron en la parte de abajo como un cinturón con una hebilla que queda perfecto. Así que es una idea genial para que ustedes también lo pongan en práctica en sus diseños. La parte de la falda es una falda hermosa con un plice que queda la parte abierta a la parte de abajo y en el otro lado queda una costura con una abertura que se cierra con botones que están forrados del mismo material de la tela. Así que aprovechen porque son ideas geniales para que ustedes tengan sus diseños originales. Miren este hermoso enterizo que utilizaron una tela naranja que llama mucho la atención y como contraste le agregaron botones de color marrón, queda perfecto. Vemos que no solamente el short tiene el bolsillo que es bastante corto, sino también en la parte de la pechera le agregaron un bolsillo lo cual se ve bastante moderno y muy cómodo. Así que aprovecha porque son ideas geniales que ustedes pueden poner en práctica en su costura. Aquí tenemos este hermoso conjunto. Vemos como la parte del crop top, la tela se sobrepone una sobre otra para hacer el cruce en la parte delantera y dar la vuelta hasta la parte del cuello, dejando la espalda descubierta y se ve súper sexy ya que deja una abertura en la parte del pecho. El short lo combinaron de color negro que queda perfecta esta combinación con adornos de botones claros que llama mucho la atención. Miren este hermoso conjunto que utilizaron una tela estampada de cuadros, de un pantalón largo bien ajustado, perfecto y se ve bastante elegante. El crop top es sexy, de tirantes finos y el escote es muy muy pronunciado. Miren esta hermosa blusa. Sé que vas a llamar la atención con este diseño y está súper sencillo de hacer. Vemos que la blusa tipo extraple lo puedes agregar un elástico para que ajuste perfectamente hasta los brazos. Vemos que en esta parte del elástico le agregaron una tela del mismo material para que hiciera esos volados bastante grandes y se ve hermosísimo y llamativo. La parte de la cintura le agregaron esta cinta pretina y le agregaron debajo un volado muy muy llamativo que se ve bastante delicado y elegante. Así que aprovecha porque es una blusa muy hermosa, muy original que sé que a tus clientes les va a encantar. Recuerda que si quieren el tutorial debes hacerte miembro de nuestro canal. Miren este hermoso conjunto y el color me encanta. La parte de la falda le agregaron suficiente tela en la parte de arriba para que hicieras esos volados tan hermosos en la parte del abdomen. El corte del crop top es hermoso, es como un cuello cuadrado pero le hicieron una inclinación en la parte delantera lo cual hace que se vea tipo princesa y se ve hermosísimo. Así que no esperes más, son ideas creativas y originales para que ustedes también empiecen a generar ingresos. Miren este hermoso conjunto espectacular. En la parte de la blusa le hicieron de unas flores bastante llamativas. Los tirantes tienen volados y en la parte de abajo también volados para que se vea mucho más llamativo. El corte de la parte del cuello es bastante pronunciado, es un escote pronunciado y llamativo. Así que aprovecha porque son diseños que hoy día están imponiendo la moda sobre todo son los más buscados en el mercado lo cual te ayudará a obtener mucho más ingresos. Lo combinaron con un short sencillo, básico, de color rosa que combina perfectamente. Miren este conjunto súper cómodo, fresco y muy a la moda. Vemos que el crop top es sencillo, con botones marrones en la parte delantera y utilizaron una sudadera mono o sudadera como se llame en su localidad con elástico muy sencillo, su bolsillo y un elástico en la parte de los tobillos. Muy fácil de hacer, súper sencillo para que ustedes también lo puedan realizar en su hogar y empiece a generar ingresos. Acá este hermoso conjunto consta de una blusa con un escote pronunciado, una abertura en la parte delantera donde se hace el cierre con botones de color blanco y un lazo o un nudo en la parte de abajo. Combinado con una falda muy básica, el stretch que ajusta perfectamente a toda tu figura y es de color negro. Así que es una idea para que estas personas que están comenzando con la costura empiecen a generar ingresos con este diseño tan básico. Miren este diseño que llama tanto la atención y se ve hermosísimo. Es una blusa espectacular que llama mucho la atención y el cuello es circular y la manga es abombada. Tiene detalles como estas perlas que le colocaron la manga y la perla que le colocaron en la parte del medio de esta blusa con unos pequeños glises. Es una blusa muy elegante y muy sencilla. Utilizar una tela unicolor que tiene mucha caída y mucha suavidad. Así que espero que la puedan realizar para que veas como los clientes quedan enamorados y como tus ingresos aumentan de gran manera. Acá tenemos este maravilloso conjunto donde utilizar una tela diferente y llamativa. Vemos que las mangas son bastante amplias. El escote pronunciado con una pequeña tira de la misma material de la tela. El short básico, sencillo y bastante corto. Es un diseño para que ustedes también pongan en práctica su costura. Miren esta hermosa blusa de un estampado de rayas espectacular. A mí me encantó y sé que a tus clientes les va a encantar. Si quieres el tutorial ya sabes que debes hacerte miembro de nuestro canal. En esta ocasión tenemos este maravilloso conjunto de color negro y blanco de rayas de cuadro. Se ve hermosísimo. Y es muy sencillo de hacer. Perfecto para lucirlo al aire libre. Así que no esperes más y ponlo en práctica en tu costura. Miren este diseño espectacular. Es un conjunto floreado donde le agregaron unos tirantes en la parte del medio del torso, así que del pecho. Esto va a hacer que se vea mucho más original y llamativo. Así que aplasmar tu creatividad para que tus diseños se vean hermosos y pueda capturar la atención de los clientes. En esta ocasión tenemos esta blusa de un estampado de rayas de color rosa y le agregaron un elástico en la parte delantera. Se ve bastante llamativo y muy coqueto. Espero que ustedes también lo puedan realizar en su hogar para que vean como los clientes quedan enamorados de tu creatividad. Me encantaría que lo realizaras y en los comentarios me dijeras cómo te quedó este maravilloso diseño. Acá tenemos un conjunto que consta de un crop top y un short sencillo, pero es bastante elegante si tú le agregas los accesorios adecuados. Así que aprovecha que son ideas muy creativas. Miren este hermoso conjunto donde utilizar un estampado de rayas de diferentes tipos de colores. Conta de una falda y de un crop top, manga sisa y cuello bastante pegado que se ve súper delicado y muy hermoso. Acá tenemos esta blusa artística donde le dejar un agujero en forma de triángulo. Súper genial y original. Así que aprovecha porque son ideas que llaman mucho la atención por su originalidad y ustedes empiezan a generar ingresos desde ya. Recuerden que si quieren el tutorial debes hacerte miembro de nuestro canal. En particular este tipo de conjunto me encantó. La parte de la pechera es tipo rectangular con pequeños botones azules que combina perfectamente. Es un diseño hermoso, así que espero que lo pongas en práctica. Son diseños muy fáciles de hacer, así que espero que te hagas suscribas porque subimos videos todos los días de diseños nuevos. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.